El día miércoles 10 de marzo, 686 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 llegaron a Sonson. Con este nuevo paquete, se cumple casi en un 100% la primera etapa de vacunación en el municipio. Las anteriores 227 dosis al 7 de marzo ya se habían aplicado en su totalidad. Por ahora, Sonson cumple sin retraso la aplicación de dosis que ha recibido. Que van a continuar siendo aplicadas de acuerdo a un protocolo o procedimiento estipulado en una resolución que viene a ser la resolución 303. Esta resolución nos indica que las personas que van a estar vacunadas siguen siendo hasta completar las personas adultas mayores de 80 años y hasta completar, si no lo habíamos hecho, las personas que están en primera línea de vacunación. Con estas 686 vacunas, preveemos que nos quedaría faltando más o menos unas 120, 140 personas adultas mayores de 80 años en el municipio para poder así cumplir con la primera dosis para estas personas adultas mayores de 80 años. Desde la Secretaría de Salud se hace nuevamente el llamado a que todas las personas que sean asignadas para la vacunación asistan y así evitar complicaciones. Que no tengamos miedo de la vacuna. Todas las personas que han sido vacunadas, esas 227 personas que se vacunaron en el municipio de Sonson, ninguna de ellas tuvo un evento adverso, ha tenido algún evento adverso. La vacuna es para protegernos, la vacuna es para que no tengamos ese riesgo y podamos tener una vida más sosegada y más tranquila frente al virus. Vacunémonos, porque vacunarnos también es cuidarnos. Las personas que se encuentran en el municipio de Sonson, que pertenecen a EPS, pero estas personas no tienen su domicilio habitual en el municipio, sino que por X o Y razón, tal vez por el tema de la pandemia, se vinieron de otro municipio, de otra ciudad y están residiendo temporalmente en el municipio de Sonson, también se pueden vacunar en Sonson. No es que tengamos que desplazarnos a otro sitio. Si cumple el requisito para ser vacunado en la primera línea, puede consultar en la página web www.mivacuna.cispro.gov.co. En caso de estar priorizado y no ha recibido la llamada agendación de cita, debe realizar el siguiente procedimiento. Solo que lo que debe de hacer es pedir agendamiento, verificar, verificar primero por parte de la S. Hospital San Juan de Dios o también por medio de la Secretaría de Salud, verificar los datos, que si aparezca en las bases de datos, aparezca en mi vacuna y así la S. Hospital San Juan de Dios podrá, en el punto de vacunación, agendarle el tiempo, agendarle la fecha y hora de vacunación y ellos ya internamente reportan a la EPS para efectos de facturación y efectos ya de cobro o efectos presupuestales. Pero las personas que están en el municipio de Sonzón, pero tienen su domicilio habitual en otro municipio o en otra ciudad, también pueden vacunarse en el municipio de Sonzón. Con este nuevo paquete de vacunas, Sonzón ha recibido del Gobierno Nacional un total de 913 dosis, todas de la farmacéutica china Sinovac.